El cruce de piedra entre estudiantes del Colegio Aguirre Abad y Vicente Rocafuerte, registrado la noche del miércoles, ocasionó un accidente de tránsito entre un bus y una furgoneta particular que dejó como saldo un bebé muerto. Según versiones de los moradores de las calles José de Antepara y Hurtado, este tipo de incidentes se registran a diario entre los estudiantes, por lo que mostraron su indignación. Todos los santos días aquí no podemos salir 7 de la noche, porque las piedras van y vienen por encima de nuestras cabezas. Son entre Vicente Rocafuerte, el Aguirre Abad y el Ati Piyaguazo. Por esquivar a los estudiantes se pasó el pare y vino la buseta y lo impactó. El chofer de bus de la línea 117 fue detenido por agentes de la CTE para investigaciones y esta mañana se realizó la audiencia de flagrancia donde se le dictó prisión preventiva. La señora que se pasa el pare, ¿por qué viene y me cae? Es injusto, ella se pasa el pare, no yo. Los estudiantes venían hacia él y la policía, dos motocicletas iban presidiendo a los estudiantes. ¿Se dieron el intercambio de piedras y golpes? No se mencionó nada al respecto. Para esta mañana las autoridades del Colegio Vicente Rocafuerte, tras conocer del incidente, realizaron una reunión con los representantes de todos los alumnos. Mientras que en el Aguirre Abad se investiga el caso una vez que este fue intervenido por la Dirección de Educación. César Velastegui, 24 Horas.